Si tu compras el golpe al 3 Si tu compras el golpe al 2 No Básicamente el juego es igual Simplemente es el movimiento Que cambia Este es más guapo con el otro Si tu quieres para la otra Echame una parte en el online para que tu veas Que yo... Que en el online soy una bestia en verdad Yo no te voy a decir Que yo sé jugar Yo tengo suerte En aquella casa? Ah bueno No te voy relajando que yo voy al rush No, yo estoy atrás de ti Vaya a uno, vaya a uno, vaya a uno Vaya a uno, vaya a uno Vaya a uno, vaya a uno Vaya a uno, vay a uno, vay a uno, vay a uno Me salió para allá de punto Vamos, play Se mandó corriendo se mandó corriendo el amigo Vale, quieto, me salió de punto, en otro día Vaya a uno, vay a uno, vay a uno Se metió a la casa, se metió a la casa ¡Lanzando a Semtex! ¡Eloque! ¡Eloque! ¡Dale! ¡Dale! ¡Date! ¡Míralo! ¡Muerto! Me salió para allá ¡Muerto! ¿Lo mataste? Sí Si, por eso fue para la tormenta ese loco El uso fue para salir de la tormenta Míralo ahí también ¿Dónde? 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 Hay gente ahí Hay gente en la galera Adiós Muerto ¡Hay otro maldito! Muerto ¡Me estoy a jugando! ¡Fíjate hacia donde disparas! Ya me jode ¡Sale aqui! ¡Sale aqui! Yo me voy a revivir Loco 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 ¿Verdimos aquí? No...estáis corriendo Yo me revivo Vamos ¿Que dinero tú tienes? Aquí, aquí, aqui Ya, ya, ya. Tiene el otro, tiene el otro. Ya. Lo mataste. Sí, ya. Falta alguien, pero no se indeta. No, no, el que falta está subiendo, está subiendo el techo. Está subiendo el que falta. Me bloqueé en camuflaje Platinum. Mierda, wey. No me lo has costado por ti. No puedo dudar con el testamento. Puede ser que se le pegue a un tío. Me salió que me estaban viendo, me salió que me estaban viendo. Atrás, atrás, están en la calle atrás. Yo lo veo ahí. Me hable ahí porque me va. Abajo, 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 ve. Abajo hay uno ahí. Abajo, ok, ok, el de adelante, el de adelante, el de adelante. ¡Fuego! Ok. Ok, te ha tocado. Colocando carga. Toma. Atrás de ti, abajo. Sí, salió abajo de ti. Seguro tiene esa cueva. Porque no puedo verla bien. Ya, te tranquilo, no sirve. Yo no debí con esa clase. No hay. Tome, le di. Te he visto, te he visto. Sí. Vamos a... Mira, gente abajo, gente abajo, ven, ven, gente abajo, ven. Vamos, gente abajo. No disparó Ahí alguien ahí va Velo de arriba a un montón Está arriba, está arriba, está arriba Ya bueno, pa' ¿va a cumb. Hay otro, a la derecha Sí, 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 yo lo vi Vale a la vuelta, vale a la vuelta Mueve yo Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando Atrás, atrás de ti, atrás de ti Sí, 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 sí Lo bajé, lo bajé Ya lo termine Diablo, loco, que ese tipo es un banco, loco Yo lo vi cuando cayó del cielo, otra vez En el techo, en el techo, boludo Sí, 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 lo vi, lo vi Él no lo ha visto Diablo, ya vio por acá Son dos Tengo uno tocado, tengo uno tocado, tengo uno tocado Toma, le di, le quitéis la placa Blanqueando aquí Ok, ok, ok Está por ahí, está por ti derecha Sí, pero Alek hace más idea Yo cogí uno por la derecha Hay otro por la derecha La amiga se movió para atrás No, la amiga está atrás Ven, 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 ven Ah, pues fue otro que lo mató, ven, ven, ven Sí, pero... Era uno cayendo Ahí hay una alquera, están alquera Son los dos, son los dos Bajea uno, bajea uno, bajea uno, bajea uno Cuidado, cuidado, el avión A la derecha, hay dos a la derecha, ven A ver, a ver, a ver, a ver Bajea uno, bajea uno, bajea uno Ya, lo revivió, lo revivió Sí, 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 lo bajé al otro, lo bajé al otro Ya, no le dio tiempo revivir, bueno Ya, pero tú le das ¿Eh? Oye, ahora A cuánto yo mate, a cuánto yo mate Deja ver Vamos, pero lo importante Coño, de que la primera partida y la ganamos Bueno, pues los gones nos tomó otra vez, ¿verdad? Sí Ya, porque disparártelo No, otra vez No, la otra vez murimos, muchachos Los cinco segundos de partida ya estaban en el piso Era la primera Yo tenía internet malo Volviendo Yo tenía internet súper malo, en verdad Está repleto de objetivos, ¿no? Todito, estaba, bueno, yo también lo tenía un poquito lagado también Cuando estaba jugando un tío Peleaste y saliste sin un minuto, coño El plaquero El plaquero Te robaron el protagonismo, ¿eh? ¿Y qué es por lo que te hiciste? Secretaria Oye, sin que ser, no, me robaron el protagonismo Pues, a la muerte que tú me puso, que te contaron a ti, pues